Yo tenía muchas ganas de tener algo mío, porque me encontraba como... Estoy con una... no sé por qué me gusta compartir esa experiencia personal, pero estoy con una capa como bastante crítica de mi vida. Entonces, mi compañera que está aquí presente me dijo, pero ¿por qué no te hace este post? Y en este caso voy a leer este post. Se llama Hacer de Diva Corazón. Desarraigar la cabeza, comerse el pelo de tonto que nos gobierna, caminar en el mojado desierto del universo tan lejano, desolvidar los dientes para destemplar al más preciado de nuestros ojos, oscurecer la albina aurora de la consciencia, domesticando la premática pronunciación de los asalosos sentimientos, que no son más que eso. Ordenar las emociones que caminan directo al olvido glorioso del amor. Borrar el epitafio que se vive a diario para desaparecer sin memoria. Meditar cada segundo, incluso en meditar. Saborear el hambre, masticar el viento, comerse la barriga, enviar al despierro a nuestros más preciados ideales. Desnudarse. Confesarte con todo el mundo para que nos acompañemos en la azarosa misión de identificarnos como defectos desconocidos. Besar apasionadamente nuestros labios para así degustar nuestra encíclica salida. Lamer nuestras más molestas llagas con la punta de los pies para gemir en silencio. Escribir a viva letra toda la ira contenida, esa que ha sido recibida como un regalo macabro, confeccionado por aquellos albequiles, que se presentan como meras conexiones que nos arrastran a la marea inagotable de los vectores, que se dibujan en los cielos y filiteros de todos los días que ha venido. Hallar todos los momentos que vivimos en completa soledad para hacernos una de la idea de porque cresta queremos estar aquí. Renderse benditas al fuego de nuestra pasión, elevando regales para que el alma se mantenga en pie. Llenar nuestra cama con todos los cuerpos sudorosos que devoran el mundo. Beber todo el dígido opcional de nuestras lágrimas para transformarlas en secretos anhelos que no se dignan de aparecer. Creer todas las mentiras del mundo para transformarlas en legítima esperanza. Querer toda la verdad para no saber qué crees hacer con ellas. Evangelizar todo fenómeno bautizándolo con aquellos sobrenombres que aprendimos cuando mismo. ¿Y para qué? Si el temor, la venganza, la dureza, la completa adolescencia, la valentía, la vejez, el pudor, la piedad o el compromiso son simples vocablos que suenan tan indiferentes cuando vivimos en esta maldita plaga que forzadamente le llamamos madurez. Quizás su psicólogo encuentre moldes para el comportamiento, dando días recetas de perdón que debemos aplicarnos como remedio para los calles. Recetas que tendrán sal de sobra, lindos dibujitos en el rostro, dulces palabras que deben ser recitadas de memoria. Porque si uno llama a los sensacionales momentos de felicidad, ellos deben obligatoriamente aparecer como correctos funcionales de distracción. A mí me parece una linda falacia, a ustedes no. Solo las distracciones que aparecen por todas partes siguen secuestrando el motivo por el cual estamos allí. Y es que no hay motivo, así es decirte, no hay motivo. ¿Y qué? El motivo, el motivo, el motivo. El sentido, el sentido. El pudo sentido. El hombre es un creador psicomisorjara. Un creador, no un especulador de miseria. Más allá del bien y el mal, encontraremos a los dioses comiéndose su pena. Pero la sociedad está mucho más allá del bien y el mal, mucho más allá de los dioses que nos abandonaran. Basta con mirar el horizonte de nuestra propia nariz. Basta con preguntarnos el nombre de todos los decinos del mundo. Basta con admirar la indomable naturaleza sincrética que une nuestro lenguaje con la existencia. Basta con darnos cuenta lo poco que puede embajar nuestra soberana gana. Y es que lo que más falta son las ganas. Es mejor olvidarnos de nuestra insolencia. Es mejor olvidarnos del olvido. Es mejor renunciar a las incorrectas definiciones de todos los tiempos para buscar el rastro de lo que nos falta. Es mejor detenerle la responsabilidad al sol para que cuando se expanda sea el perfecto sacerdote que espiará todas nuestras culpas y errores no forzados. La vida es una mezcla de orgasmos deliciosos y culpables. La muerte y nace y muere por la vida de sus cuisinales en el misterio. Y a qué le importa si, como dijo el rey Lagarto, nadie sale vivo de esta historia. Demos vuelta a la base. Volvamos al inicio. Esbocemos una mueca ante tanta arrogancia. Pero, por favor, queridos escuchas, reconozcan que al menos algo de atención pusieron a este pobre manifiesto que no convence ni a su propia voz. Aplausos. 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 Aplausos.